Un evento más de representaciones artísticas Visita Señoras y señores, señores, buenas noches Es un gusto enorme estar trabajando hoy en esta noche Queremos agradecer antes que nada al Todopoderoso Porque hoy nos da salud, nos da vida para estar con ustedes Muchísimas gracias a los que nos invitaron esta noche Aquí te deseamos Hoy para ti, Nicandro España Y los, 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 los aquellos Venga, venga Venga Cumbia, cumbia Venga, venga Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Música ¡Cumbia, cumbia! Ahí está para las filmaciones, sí, señor Filmaciones Estudio Ramos ¡Venga! Estudio Ramos, presente con los aquellos, sí, señor, ¿cómo dice? Música ¡Venga! Un evento más de representaciones artísticas El Piscito El Piscito El Piscito